De hecho se puede prácticamente manejar con un dedo, miren, vean cómo puedo girar. Aceleración a fondo, ya llegamos a 30, 38. Hace unos meses reseñamos este pequeñín que nos encontramos por ahí en una tienda Waldos, así es, aunque usted no lo crea. Es un auto eléctrico que tiene un costo de 99 mil pesos. Desafortunadamente no lo pudimos manejar, por eso hoy nuestros amigos de Waldos nos invitaron a probarlo en su circuito de pruebas. Y si usted no sabe de lo que le estoy hablando, le platico un poco. Este es un auto eléctrico de la marca Kiwo que se está comercializando bajo Waldos. Así es, Waldos está comercializando muchos productos eléctricos a la fecha, no nada más autos, sino motos, bicicletas, cuatrimotos. Y eso nos da pie a la primera curiosidad de este pequeñín, y es que en realidad no es un auto, sino que es una cuatrimoto. Una de las preguntas que más nos hacían es si se podía emplacar. Sí se puede emplacar, pero por este motivo vas a tener placas de cuatrimoto, tal cual. Tiene 60 kilómetros de autonomía y una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Y lo mejor es que no necesitamos ninguna instalación eléctrica. No tiene que venir CFE a hacernos una instalación, un cable nada más para nuestro auto. No, este con el puro cargador que nos viene ya en nuestro vehículo, lo conectamos al enchufe de la cocina, lo dejamos 8 horas y ya tenemos nuestros 60 kilómetros de autonomía. También la gente nos preguntaba qué pasaba cuando se nos acababan las llantas o si llegabas a tener algún choque, algún percance y necesitabas cambiar una pieza. Pues bueno, todas estas refacciones como las llantas, frenos, piezas o algo similar, lo puedes encontrar en Waldos y Waldos te lo va a proporcionar. Eso sí, solamente tienes que hablar a un número especial que viene en la página oficial de Waldos. ¿Qué pasa con el servicio? Bueno, al ser un vehículo eléctrico el servicio es muy escaso, pero sí se requiere. En ese caso tú tienes que agendar en este mismo número una visita del técnico. Lo que pasa es que mandan un técnico especializado a tu tienda Waldos más cercana o si lo requieres a tu domicilio y ahí mismo le hacen el servicio a tu vehículo. Y ahora sí es momento de probarlo. Y esa es la llave que ya se las habíamos mostrado también, pero se las volvemos a enseñar. Es muy parecida al que encontramos en un Volkswagen Golf, en un Volkswagen Jetta más o menos. Es de navaja, pero no hay necesidad de insertarla en ningún lado, sino que es presencial. Solamente tenemos que traerlas con nosotros. Pisamos el freno. Pero antes de arrancar vamos a poner una musiquita, amigos. Y aquí ya tengo mi teléfono conectado. Un dato curioso es que no hay que emparejarlo aquí directamente desde el sistema de infoentretenimiento como cualquier carro, sino que es como una bocina, entonces lo conectas directamente desde tu celular. Y la verdad es que tenemos buen audio. Chéquense. Digo. Ahora sí, vámonos. Ojo, no tenemos cinturón de seguridad, porque como es una moto, en realidad es una cuatrimoto, entonces no tenemos cinturón de seguridad. Y pues bueno, debo decir que la primera sensación, mi primera sensación es como si estuviera manejando... Mr. Producer, siento como si estuviera manejando uno de esos autos de los camioncitos chiquitos de... De bimbo. De bimbo. Eléctricos. Así siento que estoy manejando uno de esos. Se siente como un camioncito, pero sumamente pequeño, porque el parabrisas es literal de este tamaño. Entonces, y vean, como prácticamente voy en el toldo. Y eso que yo mido uno 72, imagínense el Inge. Imagínense el Inge. Pues yo lo que veo o lo que siento es como si fuera un montacargas, me siento así como un montacargas. Ándale. Incluso hasta el sonido, porque yo escucho aquí atrás el motor como de montacargas. Sí. ¡Uuuh! Sí. El motor también está bastante curioso, porque es un motor... Pues sí, no es un motor que yo haya visto en algún otro auto eléctrico. Debo decir que los espejos tienen muy muy buena visibilidad, extremadamente buena. Se ve todo. Y es ágil, aunque no creo que sea para altas velocidades. Vamos a manejarlo fuerte. Se supone que tiene una velocidad máxima de 40. Vamos a 30. 32. 34. ¿Y el frenado qué tal? No, el freno espectacularmente bien. Bien, el único problema es este... El único problema es la aceleración. La aceleración sí es... Mira, ve. Y aparte va sonando mucho aquí atrás, eh. Va sonando demasiado. O sea, ya 40 ya se escuchaba que íbamos a... Es lento, pero bueno, estamos hablando de que es un auto eléctrico con motor de motoneta, ¿no? A ver, vamos a pasar un tope para ver cómo es que... Aquí tenemos un tope, el cual está bastante grande. Entonces, vamos a ver cómo reacciona en el tope. La suspensión... Dura, ¿no? Es dura. Pegó un poquito. Yo creo que sí le costó trabajo, eh. Siento que sí le costó trabajo. Y sí, la suspensión es botona. Sí, es durona. Sí, es botona. Pero se siente bien, es un auto ágil, es un auto recreativo, como bien dijimos. No es un auto... Me da miedo, de hecho, hasta... Me daría miedo sacarlo a carretera. O sea, yo creo que es un auto más bien citadino, ¿no? 100%. Sí, pero ¿a poco no en la Ciudad de México hay un Polanco que no pasas nunca de 30, 40? ¿No te gustaría traerlo, güey? Sí, 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 sí. O sea, es un auto para ese tipo de ciudades. Vamos a pasar otra vez el tope. Me siento como si viniéramos en un Fisher-Price. Ándale, sí, sí, de hecho, ¿eh? Es más o menos un poquito la sensación. Pero pues muy bien. O sea, yo creo que para el propósito que le puedas encontrar al carro, que a mí se me hace... Nosotros lo platicábamos un poquito que era más como para hoteles. Para fraccionamientos, no sé, los de seguridad privada que se dan su rondín en la noche. Exactamente. Para una fábrica, llevar cosas, llevar al personal. Gente, ¿no? O sea, necesito que me lleves al área de producción, necesito que me lleves al área de oficinas. O sea, para ese tipo de cosas yo creo que está súper útil. O turístico, por ejemplo, en lugares como Guanajuato, que las calles están muy angostas, o en la Peña de Bernal. O sea, para llevarte así de un lugarcito a otro, está de lujo. Está súper bien. Y sí cabemos tres, ¿eh? Ahorita ya nos subimos tres y sí cabemos. Vamos apretados, pero sí cabemos, ¿eh? Entonces, pues bueno, me quedo con una buena sensación. Ay, sí es botón, ¿eh? Sí, sí es botón. Y mira, aquí ya que está... Ya vamos a... 37 fue lo mejor que le pude sacar. 37 kilómetros por hora fue la mejor velocidad que le pude sacar. Pero a ver, ahora sí vamos a ver cómo se siente allá atrás. Mr. Producer, pásese para adelante. Ya vengo en la parte trasera. Mr. Producer viene manejando. Una es que la banca, pues es sumamente dura. Es como si me sentara literal en la banca de un parque. Muy, muy dura. Está un poquito acolchonado, pero se siente dura. Igual el respaldo está un poquito acolchonado, pero también tiene una sensación dura. Digo, en viajes cortos, que es el propósito del vehículo, pues no tendría ningún problema con irme aquí sentado. Como dices, si a lo mejor es como una onda turística, si me van a llevar del hotel a mi habitación, del lobby a mi habitación, no tengo ningún problema con irme aquí muy a gusto. Lo que sí es que sí, el espacio aquí arriba es muy reducido. También el espacio en las piernas es reducido. Bueno, no tan reducido porque las puedo estirar de lado y si viene solamente una persona en la parte trasera, creo que no hay tanto problema. Lo que sí es que me da directamente el sol aquí, aquí, aquí encima de mí. Esto está complicado. Aparte es un poco peligroso. Si estás en la ciudad y llega un vehículo, un camión, un microbus, no te ve, que ya saben cómo son. Entonces, pues creo que sí puede ser peligroso. Pero, pues de ahí en fuera no lo siento mal. Aquí tenemos nuestras agarraderas para poder ir sosteniéndonos. Y pues ya, ahora sí que los materiales sí, no voy a decir que los materiales son de la mejor calidad, pero creo que para ser un auto eléctrico del precio en el que llega está espectacularmente bien y ser recreativo. O sea, por ejemplo, también nos ponían el ejemplo de un chavo que va a la universidad, que le queda a lo mejor a 20 kilómetros su universidad, que es un buen camino y es puro recto. No creo que tenga ningún problema con llevarte tu carrito. Pones buena musiquita y vas bien a gusto. Y algo muy chistoso del manejo es que la dirección, el volante, es sumamente suave. Miren, lo voy a mover con un dedo. Y miren, de hecho, se puede prácticamente manejar con un dedo. Miren, vean cómo puedo girar. ¿Qué será? ¿Por qué girará así la dirección? Yo creo que por lo mismo de que es como una cuatrimota, ¿no? Pero es extremadamente... Es más, a ver, voy a tratar de dar una vuelta en un con un solo dedo. Sí, mira, sí se puede dar en un con un solo dedo. Entonces es extremadamente fácil y suave de manejar. Otra cosa que veo también es que no tiene telita. Entonces aquí el quemacocos nos viene dando todo el sol. Sí, sí estaría bueno que tuviera una telita por ahí. Pero en general se maneja muy bien, ¿eh? Fíjate que me gustó mucho. O sea, es muy divertido. A lo mejor unos 4 o 5 kilómetros que esté tu trabajo o tu escuela. Y sí estaría de lujo, ¿eh? Yo sí me iría en él. Yo no tendría ningún tipo de... Yo no tendría ningún tipo de problema, ¿eh? Yo tampoco, yo sí me iría en él también. Estás súper, súper curioso. 3, 2... Ok, arranque lento, arranque lento. Ya está agarrando la velocidad. Ya vamos a 26, 28, 29... 34, 38... 38... 38 fue lo máximo que pudimos sacar, señores. Nada más, vamos de regreso. Aceleración a fondo. Ya llegamos a 30. 38. ¡Ah! 40, ahora sí llegamos a los 40. Ahora sí. Quiero enseñarles el buen diámetro de giro que tiene este auto. Estamos en una calle, no es cerrada, es una calle ancha. Pero vean cómo podemos prácticamente dar una vuelta en 360. ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! Ve. Y ya no nos dio. Sí, sí. No, sí nos da, sí nos da, ve. O sea, te pudiste girar sobre su propio... Casi, casi que podemos girar sobre nuestro propio eje. Y vean... ¿Ve? El parámetro de giro que tiene, o sea... ¡Wow! Eso está impresionante. Es como una cuatrimoto, precisamente. ¡Ve! ¡Sí!